Recibimos la noticia con mucha calma, como hemos llevado todo este proceso, sí nos complace, porque es un paso muy importante para todo el proceso judicial que se viene a partir de ahora. Nosotros estamos preparando ya un proceso ordinario para ver si de una vez por todas podemos parar las acciones tan arbitrarias que está llevando a cabo esta administración. De esta manera se refirió Jonathan Zúñiga de la Asociación Casa de la Juventud, luego de que este martes el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la solicitud de medida cautelar provisionalísima que presentaron. Es así como el Tribunal suspendió de forma provisional el desalojo emitido por el Consejo Nacional de la Persona Joven el pasado 20 de enero y que se cumplía el 14 de febrero. Esta medida se toma hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la medida cautelar en cuestión o que se disponga de otra cosa. Además se le solicitó al Consejo Nacional de la Persona Joven que en tres días hábiles debe ofrecer la prueba de este caso. Damos una medida para suspender el desalojo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y en un tiempo que consideramos récord, tres, cuatro horas después ya una jueza pues nos dio la razón y suspendió provisionalmente, eso sí, el acto de desalojo. Aún cuando sea un acto provisional para nosotros reviste muchísima importancia porque significa que el juez contencioso ve elementos de juicio y elementos de derecho suficientes para pedir una sustanciación mayor del caso al Consejo de la Persona Joven que debe rendirlos en tres días hábiles, pero esto nos causa pues una gran alegría y bastante confianza de que pues el derecho y la justicia nos están parando en esta lucha. Zúñiga dijo que como organización tienen un convenio que habla de que están a cargo de la administración y además trabajan una serie de proyectos. Porque el juez contencioso ve que nosotros tenemos el convenio y hay una serie de intereses de la juventud y una serie de proyectos en desarrollo que no pueden truncarse, vamos a ver, las personas jurídicas tienen derechos que ni siquiera el Estado puede atropellar, en este caso el juzgado contencioso está diciendo que hay programas, que hay proyectos, que hay una serie de usuarios que no pueden verse simplemente el 14 de febrero en la calle y que a partir de esto vendrá todo un proceso incluso de posible negociación con el Estado para conciliar, pero ya desde el punto de vista del derecho. Ahora están a la espera de lo que se decía en el Tribunal Contencioso Administrativo.